Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Muchas gracias por haber aceptado este diálogo, esta conversación para que los televidentes, pues, no sé que usted lo ven para allá y para acá, en la ciudad, y bueno, pero ahora lo vamos a tener aquí, en los estudios de Televisor del Sur, Canal 14. Un verdadero placer. A todas las personas que nos ven en las diferentes cableras de la zona sur del país y la zona de Los Santos, y también a través de Colby TV, Cablevisión, nuestro saludo muy, pero muy especial. Don Juan, bienvenido. ¿Dónde nace Don Juan Flores? Por circunstancias de la vida, me toca nacer en Quepos. ¿En Quepos? Mi abuelo Juan Flores Guido era de Miramar de Punta Arenas. En el año 48, 49, él emigra de este lugar de Miramar hacia Quepos. Entonces, todos mis tíos, que eran un grupito grande, 13 tíos, incluso mi mamá, que era una de las mayores, se vinieron a vivir a Quepos. Entonces, ahí mamá se enamora, Luz América, Flores Vadilla, yo soy hijo natural, mamá se enamora y me tiene a mí. Yo nazco en el año 50, ya soy un adulto mayor. Vivimos en Quepos muy poco tiempo, en realidad estuvimos en Quepos como unos tres años. Eso es que uno, desgraciadamente, cuando es niño, tiene que ir donde los padres van y te jalan. De ahí pasamos de Quepos, pasamos nosotros, recuerdo que a San Carlos. Tuvimos una pequeña temporada ahí en San Carlos, en Ciudad de Quesada, pero ya empiezo ya en Limón. De ahí me voy a Limón, yo saco el sexto grado en la escuela Barbanero Vargas de Limón, que estaba a la par del rastro, del puente que entra a Cieneguita. Yo viví en Cieneguita muchísimos años, viví en Limón muchísimos años, salí de Limón ya viejo, de 40 años. Y eso ha sido por lo menos esa primera etapa de mi vida. Yo me considero limonense. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo me considero limonense. Tuve novias morenas, negras. Negras. Tuve haberme casado perfectamente con una negra, una morena de Limón. No tengo ningún problema con eso. Pero no, lastimosamente me casé con blancas. Pero eso ha sido prácticamente lo que es de mi nacimiento y donde he crecido. Nací en Parrita, entonces. No, yo nací en el hospital de Quepos. En el hospital de Quepos. En el hospital de Quepos. Ok. En mi vida entonces hacia Limón, ¿por qué ese cariño con Limón? Bueno, porque llegué a Limón a los seis años. Sí, ¿cuánto estuvo en Limón? Yo estuve de los seis a los 40 años. Ah, sí. Toda la vida. Es el colegio nocturno de Limón. Empecé trabajando en una zapatería de un nicaragüense, muy chamaquillo, de 13 años. Ahí estuve con él bastante. Me se portó muy bien, señor, conmigo. Cuando estás niño, Franklin, hay gente que deja huella en ti. Sí. Hay maestros que dejan huellas en ti, ¿verdad? Y hay personas que te educan. Cuando estás pequeñillo, recordá a gente que te ayudó en algún momento. Claro. Cuando estás en luchas, ¿verdad? Recordás a personas que te dieron la mano y esas personas siempre las vas a guardar en el corazón, en el alma. Eso es un recuerdo que es imborrable. Como aquellos buenos maestros que aunque te tiraban el borrador encima, los recordás con cariño porque te educaron. Nosotros no fuimos, mi papá se fue a trabajar a las fincas bananeras. Yo recuerdo cuando todavía tengo contacto en Facebook con amigos de escuela de esa época. Y recordamos cuando estábamos en las bananeras, nosotros caminábamos muchísimo para ir a la escuela en finca 6. Este, ya después de estar en la escuela en finca 6, salimos de ahí y nos fuimos propiamente a Limón Centro. En Limón Centro nos llevó papá a vivir a Cieneguita. Yo recuerdo, frankly, que son vivencias, uno no recuerda ese pasado lindo que tuvo. Nosotros la mayoría, la mayoría de adultos mayores, cocinamos en aquella época con leña. Ahora la gente dice, qué rico cocinar con leña, pero tienen en la casa un cocinón que vale un millón de colones. Así es muy fácil. No, no, en aquella época la mamacita de una hacía el fogón y con los mismos tizones lavaba las ollas. Y no, no, era algo fatal. Yo jalaba la leña porque el mar trae todos los tucos y toda la leña. Entonces yo me iba por todo Cieneguita jalando, buscando palos de leña. Mi madre, que en paz descanse, se enojaba mucho porque hay una leña que es guarumo. Esa famosa, la metemos y es un marascar en la casa. Entonces recuerdo mamá sacando los tizones, no, no me saigas esa leña, chiquillo. Ya cuando empiezo a trabajar en el Tony Facio de Limón, en el Tony Facio, hospital al que yo amo mucho, el viejo, yo tenía 15 años. Empiezo de misceláneo en el Tony Facio de Limón, Franklin, como salonero. Y en aquella época, Franklin, vos te acordás que todos los profesionales eran empíricos. ¿Por qué éramos empíricos? Porque no había muchas oportunidades como para poder ir a una universidad. Entonces aquí hicimos un grupito de cuatro compañerillos ahí del hospital a los 15, 16 años. Fuimos, hablamos con un hombre maravilloso que era el director de ese hospital, el doctor Domingo Arguello Noguera, que Dios goce, un hombre, bueno, era un ángel de la tierra. Y le dijimos que nosotros queríamos, Franklin, aprender algo. Un compañero quería hacerse técnico en laboratorio, otro quería hacerse técnico en enfermería. Yo opté por los rayos X, por la radiología, y él estuvo de acuerdo que empezáramos a practicar. Entonces giró una orden a los jefes de cada departamento que nos dieran la oportunidad de empezar a practicar en esas áreas. Y así fue como entonces yo empiezo a practicar la técnica de la radiología. Y me hago técnico en rayos X, porque ya después vengo y hago un curso en el Ministerio de Salud. Y entonces ya me hago técnico en rayos X y me incorporo al colegio de médicos en aquella época. Te estoy hablando de 70, años 70 más o menos. Estoy hablando de años 70. Como he sido siempre un hombre muy activo, era un muchacho, 70, 20 años, era un muchacho muy activo. El administrador del hospital me pide que deje los rayos X. Que él no me quiere ver en rayos X. Que él me quiere ver en un puesto ordenándole, coordinándole todo lo que tiene que ver con registros médicos y estadísticas de salud. Que es donde las secretarias de los doctores, todo lo que es el hospital, que tiene que ver con secretarias de los médicos, el archivo clínico. Entonces él me manda en esa época, año 71, a hacer el primer curso de técnicos en registros médicos que daba la Universidad de Costa Rica. Tuvimos casi siete meses ahí en ese curso. A mí en el libro me decían remaches. 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 Porque era muy chiquitillo, todavía sigo siendo enano, pero era muy chiquitillo, muy gordillo. Y Franklin usaba unos pantaloncillos de remaches que me... Acordate, vos tuviste que haber usado, Franklin, pantalón corto. Sí, claro. Tuviste que haber usado pantalón corto porque en esa época los carajillos todos usábamos pantalón corto. Sí, sí, claro. Ya no poníamos el pantaloncito largo como para andar tranquiñadito, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces ya me, Franklin, me vengo a... Te estoy hablando de la parte laboral, ahora te hablo de otra parte que es importante. Entonces me vengo, hago ese curso de técnico en registros médicos cuando llego, Franklin, al hospital. Ya se me nombra jefe de esa sección importante que es de estadísticas del hospital Tonifacio. Hay algo muy importante que todo ser humano debe entender. Tan importante es la persona que está en una oficina, en un puesto grande, como el misceláneo. Claro. Bueno, yo recuerdo, Franklin, esa es una anécdota que quiero hacerles llegar a los televidentes, que estando yo limpiando piso en una oficinita del hospital, había unas señoras que eran las secretarias ahí de... Y, como ve, te estoy hablando de 15, 16 años, yo me pongo a oírlas a hablar lo que estaban diciendo y me hace una de ellas, chiquito, chiquito, muchacho, jale, 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 que usted no tiene que estar haciendo nada, váyase. Va, limpia y se me va. Yo salí, limpié y me fui. Resulta que tres años después yo llego a ser el jefe de esas personas. ¿Cierto? Claro. Yo llego a ser el jefe de esas muchachas que me decían, jale, jale, aquí nada tiene que... Es libre, es libre, ¿no? Por eso uno debe ser siempre respetuoso. Sí. Respetuoso de todo ser humano, que todos tenemos el mismo valor. Toda persona como ser humano, Franklin, hay cosa más linda que darle un abrazo a una persona con sentimiento. Claro. Porque todos somos humanos y todos tenemos que tener sentimientos. Y ese día después me causó risa porque yo llegué a ser el jefe de ellas por mucho tiempo y nunca las maltraté, nunca me saqué el clavo, como diría cualquiera. Y viví una vida preciosa en esa época. Un día que iba yo por un pasillo, me llama un compañero que ya debe haber fallecido. Me dice, me dice, vea lo que me encontré en el periódico, me dice, ¿qué es? Ya me dice, becas que otorga la OEA para cursos de estadísticas en Panamá. Oye, está bonito, le digo, voy a aspirar a eso, voy a aspirar a eso. Les digo una cosa, cuando uno tiene alguna ilusión, tiene un sueño, hay que ir detrás de ese sueño, pero con los pies en la tierra. Yo puedo soñar con tener un BMW hoy, pero no puedo hacerlo porque tengo que tener los pies en la tierra. No tengo plata, ni siquiera para pagar el marchamo, si llegara a ganármelo en la lotería. Uno debe de ir detrás de los sueños que cree que puede cumplir. Entonces hice una carta a la organización de la OEA, tuve una palanquilla ahí del doctor Domingo Arguello, que en esa época era, que fue hasta diputado por Federación Nacional después. Este es el director del hospital, me decía. Sí, fue en aquella época. Sí, sí. Bueno, Frank, una vez a las nueve, un día a las nueve de la mañana me dicen, Juan, tiene una llamada, don Juan Flores, sí. Mire, le hablamos aquí de la oficina de la OEA en San José, que usted fue elegido para ir al curso de técnicos en estadísticas de alcance subregional en Panamá. Entonces me voy casi un año a Panamá, en el año 71, junto con cuatro personas más, dos del Tribunal Supremo de Elecciones y otra compañera de otra oficina de estadísticas y censos. Nos fuimos a Panamá, estuvimos ahí con ese curso de alcance subregional y la verdad que me fue muy bien, Frank. Pero eso se debe a dos cosas, a que el compañero aquel me enseñó el, que yo dije, voy a tratar de lograrlo y lo conseguí. Entonces eso es muy importante, que no creer que, yo hubiera dicho, no, ¿qué me van a escoger a mí? Lo hice, lo logré y ahí sí tiene que hacerlo la mayoría de personas, buscar la manera de cómo, si se les presenta una oportunidad, tratar de conseguirla. Si no se dio, ni modo. Otra vez, ahí mismo, ya ahí sí fue que me atravesaron el caballo, tenía la oportunidad de ir a Antokia, de, 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 Colombia. Y alguien en la caja no quiso darme la oportunidad de San José. Eso ha sido por lo menos la parte laboral. Después me he preguntado, Frank, ¿cuándo llego a, a, a Pérez Celedón? Es muy importante. Franklin. Paralelo a, 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 a el área de, de trabajo, a mí siempre me ha gustado la comunicación. Toda la vida, desde chiquillo. Cierto. Eh, entonces, en Limón había un periódico que todavía, yo no sé si todavía está, se llamaba Impacto. Todavía no sé si lo tiene el muchacho. Entonces, llego y hablo con él, dígame una cosita, porque, eh, eh, no me da chance de escribir cositas en Impacto. A mí me gusta. Entonces, está bien, Juan, está bien, yo te voy a dar un espacio para que escribas cositas. Empecé a metérmelo un poco al deporte, al área deportiva. Franklin y, y, este, televidentes. Entonces, resulta que a Limón llegó, eh, que de Dios goce también, el doctor Hernán Barquero Montedioca. El doctor Hernán Barquero Montedioca llega a Limón y, este, se hizo como con cuño mío, ¿verdad? Llega un día y me dice, Juan, ayúdame a llevar unos cables al estadio. Sí, doctor, con mucho gusto. El doctor Hernán Barquero Montedioca era hijo político de, eh, eh, uno de los hermanos Barahona. Que eran los dueños, en aquel entonces, de Radio Reloj, Radio Popular y Radio Capital. Sí. Él era el, el, como hijo de, 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 de uno de los señores, ¿verdad? Me voy con él al estadio y a darle ese cablerío, ¿verdad? Y, y ahí, en aquel, en aquella época había un narrador, eh, 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 Hernán Bonilla, algo así. Hernán Mora Bonilla. Hernán Mora Bonilla, un señor, eh, eh, que narraba deportes. Pero no se hacía por, por teléfono como ahora, sino que era una caja muy rara, que, 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 que se conectaba ahí, en el estadio, y se daba señal. Después de ese día, me dice el doctor, Juan, ¿por qué usted no le ayuda a Felo Ramírez? Y se hace corresponsal de, de Felo, aquí en, en, en Limón. Felo Ramírez, un gran periodista, que, que yo, no sé, no sé si tuviste, si oíste mucho de él. Sí, claro. Felo Ramírez tenía una empresa que se llamaba Producciones La Poderosa. Esa empresa, él era el dueño, junto con el gato, aquel, el gato de endaño de Cartago, que era el narrador. Jimmy, el gato de endaño. Sí, correcto. Entonces, estaba con Felo Jimmy, estaba con Felo Luis Humberto Ramírez, estaba con Felo, este, esta otra persona que, que, que murió hace poco, como, bueno, varios. Roberto Cartín Rodríguez, era un grupo de, de aquella época, porque tenía, él atendía tres emisoras. Mandaba Radio Popular a un estadio, mandaba Radio Capital a otro, y la, reloj, era para los partidos. Sí. Entonces, me meto ahí, todo contento, de él y yo. De corresponsal. Sí, de corresponsal de La Poderosa. Yo canté goles en La Poderosa como por cinco, seis años. Ah, cantaste goles. Ah, sí, claro, por cinco, seis años. Yo nada más me decía, Juancito Flores, en Limón, adelante, Juancito. Ahí entraba yo, de Juan Gohan, entraba yo con todo lo que era, el inicio de alineaciones y todo, y después el pase cuando se hacía el gol. Eh, paralelo a eso, es que interesante, paralelo a eso, está empezándose una emisorita pequeña en Limón, que la tenía en el, la tenía en el mercado, una parte alta, una FM, que era Radio, este, Radio Bahía. ¿Verdad? Entonces, yo llego y hablo con el chavalo para que me chance de hacer un programa de deportes. ¿Quién era en ese tiempo? ¿No te acordás? Pues no recuerdo, no es el actual, no. Ah, ya, correcto. Era otro, el dueño, era López, un muchacho López, de la Soda López. Entonces, me dice, sí, a mí me parece bien. Radio Bahía. Radio Bahía. Me dice, hagámoslo, me dice él, de once a doce, o no, de doce y media a doce y media. Está perfecto. Todos los días, Franklin. Todos los días. Sí. El programa se llamaba, y se llama Deportes Sprite, después de treinta y cinco años. Bien. Deportes Sprite. ¿Todavía está? Todavía está. Entonces, pienso yo con Deportes Sprite, ¿verdad? Todos los días yo salía a almorzar del hospital, venía, hacía Deportes Sprite, me iba otra vez para el hospital. Y los, lo que había, la vez que había juegos, me iba. A veces, me sacó varias veces de Limón, Felo, y me mandaba a, me mandó una vez a un partido, a cantar goles a San Ramón. Cuando San Ramón estaba en primeras en esa época. Y, este, y ahí empecé a trabajar en la radio, y no solo eso, sino que ya me hice corresponsal de Columbia, Noticieros Columbia, y me hice corresponsal también de reloj, de radio reloj. ¿Siempre en deportes o noticias? No, ya en Radio Reloj de Columbia eran noticias, eran noticias, ¿verdad? En, 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 con Felo eran deportes. Deportes. Pero ya con Columbia eran noticias. Sí. Entonces me fui, me dio a conocer mucho, a mí me conoce mucho, la vieja guardia del periodismo. Sí. Se me arrima un, un, un muchacho, eh, eh, jovencito, bueno, unos cinco, seis, siete años menor que yo, que él quiere estar conmigo, y decir, venga conmigo. Y, entonces, ese jovencito siempre lo dijo, toda la vida lo dijo, todo el tiempo, él dijo, el primer micrófono me lo puso Juan Flores, en la boca. Después me dieron oportunidad en Columbia, que es nuestro gran amigo Mario Magregor. Mario, cuando llegaba al estadio aquí, me veía, siempre me hacía así, porque yo fui el que le di la primera oportunidad. Había otra emisora muy grande ahí que se llama Radio Casino, que es la emisora fuerte de toda la vida. Y en Radio Casino no le daban pelota a él. No. No. Entonces, eh, Marito llegó a mi programa, se quedó y se hizo muy bueno. Y él siempre fue muy agradecido conmigo, gracias a Dios. Y no solo te hablo de Mario, te puedo hablar de mucha otra gente. Hay un muchacho en Punta Arenas que tiene un programa ahí, que también yo lo inicié jalando cables. Hace un programa de deportes en un emisor en Punta Arenas. El mismo, este muchacho que tú conoces, que anuncia en Canal 11, ¿cómo se llama? Rolfo Rodríguez. Rolfo Rodríguez, empezó con nosotros allá en la KW Radio que tuvimos en Ciudad Neili. Ciudad Neili, correcto. Pero qué interesante, una pausa, José, qué interesante la trayectoria de Mario Magrégor. ¿Ya le veías dotes al inicio que iba a ser un magnífico lanzador? No, no, no. ¿O simplemente llegó y te ayudó? No, 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 yo nunca pensé en eso porque no soy así como de, sin embargo, con Rodolfo, sí, porque Rodolfo ya trabajaba en Emaús. Sí, en San Beto, sí. Sí, él trabajaba en Emaús cuando Fernando López Caifás le dio la oportunidad, que tengo un pasaje muy negro con ese chaval, Fernando López, yo por cierto. Sí, pero este hombre de Rodolfo ya, ya sí, no, Mario no, porque él llegaba ahí conmigo a hablar y a, en esa época tuve yo cosas malas también, porque uno no solo va a hablar de lo bueno, en esa época yo me lo echaba mucho, Franklin. ¿Ah, sí? Ah, sí, claro. Estaba jovencillo, estoy hablando de 20, 22, 23 años. ¿Te gustaba el treguillo? Me gustaba el tapiz. Entonces resulta que, cuando llegaba yo y tal vez había quebrado los anteojos, ¿de quién, Mario, de quién? Y a Mario me decía y él me ayudaba. Pero sí, sí, esa fue una parte oscura de mi vida, estuve tomando mucho, como cuatro años nada más, dichosamente ya hoy tengo. Y ese ambiente es... Ah, tremendo, sí, ya hoy gracias a Dios tengo como 40 años de que no tomo. Pero, no, no, Mario en ese momento yo lo conozco como alguien que está conmigo, que me ayuda, que no narraba, él llegaba con una Coca-Cola al Juan Gobán a hacer que narraba y todo. Pero realmente quien lo descubre a él, yo sé que le doy la primera oportunidad de desarrollarse, pero realmente quien lo descubre a él es este señor, este narrador que tiene muchos años, no recuerdo el nombre, de Colombia, ¿cómo se llama? Bueno, el más polémico de Colombia, que todavía tiene programas. Bueno, es que sería Javier Rojas. Javier, Javier es el que lo, 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 ya prácticamente lo lleva a Colombia como narrador, él siempre lo dijo. Él empieza conmigo, yo le doy su oportunidad, está, está como un año conmigo, pero ya Javier es el que lo, lo descubre como narrador. Y es el que se lo trae a Colombia y el que lo tiene en Colombia muchos años, ¿verdad? Pienso que para Javier Magrego fue como un hijo para él, pienso que sí. Ese es el paso ahí por la parte paralela a la labor en el área de la comunicación que quise mucho. Pero, usted también aquí en Pérez Celado incursionó en el campo de la comunicación. Sí, claro. Con un canal de televisión. Claro, claro, claro. Resulta, Franklin, que entonces... Íbamos a llegar a eso después de tu paso por allá, íbamos a tener. Ok, ya termino esa parte. No creas en piezas que yo escribí por 10 años, Franklin, en la Extra. Cierto. 10 años escribí, fui corresponsal de la Extra. Así. 10 años. En la prensa libre salían artículos míos de deportes. En aquella época había un moreno famoso ahí en la prensa libre como periodista deportivo. Cuando el huracán Juana, yo estoy en Ciudad Neili, porque ya te voy a contar mi llegada a este sector. En Ciudad Neili, y me llama el jefe de reacción, el huracán Juana, me llama y me dice, Juan, necesitamos que nos mande unos slides de ella, de lo sucedido. Bueno, había que salir corriendo a... Te estoy hablando de la Nación, que me conoce gente de la Nación y me pide, me llama, que por favor vaya a tomar fotos, pero que tienen que ser en el slide, porque nadie podía entrar a Ciudad Neili, donde habían habido 26 fallecidos y donde fue lo peor que tuvo ese canal. Entonces, a correr a ver quién tenía slide, por ahí conseguí, fui a hacer las fotos, y las primeras fotos del Juana, que salieron en la Nación, fueron mías. Pérez Celedón, ¿cuándo llega Juan Flores a Pérez Celedón? Juan Flores llega a Pérez Celedón más o menos en 1982, 83, hace rato. Pero no me quedo en Pérez Celedón. Yo llego a Pérez Celedón porque necesitaba un técnico de Rayo CX en el Hospital Escalante Pradilla. Había habido una compañera que había sufrido una pequeña situación ahí, a raíz de la radiación, ¿verdad? Entonces, le incapacitaron como tres meses. Entonces, me llaman y yo me vengo a Pérez Celedón, ¿verdad? A colaborar, porque me había venido de limón. Me vine, yo dejé todo en limón, me vine detrás de una mujer, de una señora, de mi segunda esposa, la segunda. ¿La segunda? Sí. Y de ahí, entonces dejé todo volado. Ya vamos a ver ese poder que tiene la mujer, ¿verdad? Deje todo tirado ya. Entonces, me llaman aquí de la dirección regional y del hospital, dirección regional de la caja. Y empiezo a entrar en el escenario de Pérez Celedón, ya en Pérez Celedón, ya en Pérez Celedón. Ya en Pérez Celedón, ya en Pérez Celedón, ya en Pérez Celedón, ya en Pérez Celedón. Me dicen que por favor enseñe otro en Palmar Dorte. Entonces me voy a Palmar Dorte y enseño otro. Luego me llaman a Golfito, me fui de hacer unas vacaciones en Golfito. Anduve así bastante tiempo, un año, en la caja le llaman supernumerario. Esa persona que va haciendo, ¿cómo se llama? Vacaciones y toda esa cuestión. Y al final me quedo en Ciudad Neiva, me quedo en Ciudad Neiva. Llegué a Ciudad Neiva y que se llamo como en el 85 ahí, más o menos. Entonces, una época bullante en Ciudad Neiva. La verdad es que fue una época muy linda. Trabajaba en el hospital y trabajaba, me metí a dar clases de música en el colegio nocturno. Ahí trabajé cuatro años. Yo en Ciudad Neiva, como profesor de música en el colegio nocturno. No, 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 he hecho de todo, Franklin. Este es un colacho que vos pensas que he hecho de todo. De todo, de todo en la vida. Y bien. Eso es una verdad. Lo importante en la vida es hacer las cosas, Franklin, y hacerlas bien. Si tú haces las cosas bien, vas a estar bien. Yo tuve una época muy bonita en Ciudad de Ile, hice las cosas bien. Y siempre he tenido dos o tres cosas que hacer, Franklin. Yo no he sido de los que llego a un empleo y siempre he tenido dos o tres cosas que hacer paralelas a una actividad principal. En ese caso, bueno, te iré a dar clases en el nocturno. Ahí por Facebook, muchas veces me salen los profes, ¿se acuerdan de mí? Pues yo no, yo no se acuerda, porque son épocas y las personas, carabas, cambian. A pesar de que son adultos, pero son adultos de escuela. Ahí un día se me ocurre a mí, siendo profesor del nocturno, se necesitaba equipamiento para la banda. En aquella época había un programa que daba en el Canal 13 con un lienco Chiricuto. ¿Te acuerdas de Chiricuto? Y se hizo muy famoso Chiricuto. Había el carabas este que manejaba Chiricuto, se llamaba así, ya no sé, carabas, licofón. Y un carabas que le dicen Caifás. Fernando López. Los dos hacían el programita ese. Entonces me voy a hablar con licofón para ver si puedo traer a un nieco a Ciudad Neillu. Y me dice que sí, que cuando venimos a esta fecha yo empiezo a anunciar al licofón y a todo, al nieco Chiricuto. y está un llenazo. Pero no llega el hombre, no llega... Mentirlo, no sé. Entonces llega Fernando López, famoso Caifás, y me dice, mira yo que traigo un nieco. Tenemos que jugarlo. ¡Ay qué malo! El carabas Caifás, entonces ya nos montamos, me voy con él en la tarima y empezamos a hablar él y yo de hacer un dúo sobre... y salimos muy bien, salimos muy bien. Pero cuando estoy en San José porque yo tenía el programa en Canal 13, nace la idea, frankly, nace la idea de hacer un programa de televisión para pasarlo en Canal 13. O sea, Fernando López compraba el espacio y pasábamos el programa. Entonces hicimos un programa que se llamó Ciudad Negri hoy. Yo lo vendí porque soy muy buen vendedor de publicidad. Yo lo vendí el programa. Y aquí él me dio un espacio. Yo digo, me dio un porcentaje. Y salió muy bonito ese programa Ciudad Negri hoy. Y lo hicimos y ahí nace la idea de montar un tarrito ahí en Ciudad Negri. Porque solo estaba Radio Golfito. Sí. Que era del Coronel Marcos Rios. Sí, sí, sí. Entonces le dice el hombre que por qué no montamos un carrito que él tenía en AM ahí. Y en Ciudad Negri. Y en Ciudad Negri. Le puso el cabo de un radio. Y empezamos a trabajar con la cabo de un radio y era una locura aquello. Y entonces yo vine y tiré cables al gimnasio. Y desde el gimnasio hasta donde teníamos el papi fútbol. Que en esa época la zona azul estaba muy bien el papi fútbol. Y fui agarrando ahí yo un canchón, una cosa linda. Pero a Marco Muñoz no le gustó eso. Entonces lo mandó a cerrar. Lo mandó a cerrar. Entonces yo empiezo con... Porque ahí es muy difícil las señales en Ciudad Negri. Entonces yo empiezo con la comunidad a presionar al viceministro y al ministro de Gobernación. Señor Garro. Para que nos diera la oportunidad de tener un emisor en Ciudad Negri. Un día recibo una noticia de que me van a recibir allá para conversar sobre el tema de la emisora. Me vengo para San José Don Francki. Llamo a Fernando López que grababa anuncios ahí en la emisora esta en el Cartago, Radio Rumbo. Digo mira me acaban de llamar y me parece que nos van a dar una frecuencia. Díganles que están locos que nos van a dar una frecuencia. Me asientan para el día siguiente y me dicen, le vamos a dar la 88 puntos no sé qué, me dice la muchacha, la secretaria. Don Juan, ¿a nombre de quién sale la frecuencia? Era una FM. Sí, era una FM. Me dicen, señores no confíen en todas las personas del mundo. Me dice la secretaria, ¿a nombre de quién sale la frecuencia? A nombre de Fernando López Fallas. Le dijiste. En vez de haberle dicho, a nombre de Juan Flores, es por eso ahí que donde llega la honestidad, a veces se lo llevan a uno. Sí, sí, sí. Salió la frecuencia en FM para, a nombre de Fernando López Fallas, el pendejo este la vendió a los 5 o 6 meses. Yo lloré, mi hermano. Por eso Frank, no se puede identificar a todas las personas. Cierto, cierto. Tuve la oportunidad de tener mi emisor en radio, porque era así. Yo había hecho el gran esfuerzo. Era simplemente decirle a la secretaria del ministro, sí, a nombre de Juan Flores Padilla. Claro. Está bien, hermano. Y eso le quedó a usted. Me quedó a mí. Claro que sí, claro. Pero dije, no, nombre de Fernando López Fallas. Seis meses después, va y la vente el hombre. Y lo deja sin emisoras, ya ni... Y el... Nada. No, no, nada. Ni las gracias, ni querida, ni nada, Frank. Me la voy a llevar por San José, porque ya... Después nos dimos cuenta que la vendió. Qué pecado. No sólo por Juan Flores Padilla, sino porque me deja al pueblo sin emisora. Miren cómo me dolió eso. Hasta yo leí uno. Eh... Después de eso, entonces, se me ocurre a mí, tener una FM. Porque tengo una... Eh... ¿Cómo está? Una emisora de estas, una teleemisora de estas. De un HF. ¿Por qué a Marcos no le han dado el Canal 31 y el Canal 33, creo? En aquella época. Marco era dueño de dos frecuencias. Creo que era la del 31 y la del 33. ¿Para la zona del perfecto? Sí, sí. Para el perfecto. Entonces yo le dije, ¿por qué yo no puedo tener...? Porque yo no sé lo mismo, muchachos. Este es el patagón. Uno cuando tiene ideas, debe poderlas entrar. Por eso tiene gente que se acerca. Tiene ideas y las explotan. Claro. Y se me ocurre a mí, Franklin, pedir una frecuencia. Y me vengo a control del radio. Y ya me dicen, bueno, ven, podría ser la 36. ¿Verdad? Entonces empiezo a... a maquinar cómo hago yo para tener una frecuencia de radio. Y me tengo un accidente. Porque a Ciudad Daly, este... ¿A vos te vienes de Ciudad Daly? Sí, sí, señor. Pero en Ciudad Daly, los que nos están viendo... Estamos en Carolina. Ok. Recuerdan perfectamente bien que ahí llegó un italiano y puso una parabólica en el centro de Ciudad Daly y empezó a vender paquetes. Porque él iba a meter ahí cable y toda la cosa. De un momento a otro el hombre se desapareció y se llevó como un millón y el resto de moradores del pueblo. ¿Verdad? Y entonces uno tiene una parabólica. Y como... Como un símbolo de la... Si envergonzaba el hombre... Entonces se me otorga a mí la frecuencia del canal 36 en UHF. ¿Verdad? Y pongo... Y pongo... Hacer un transmisorcito muy chiquito, como de uno o dos de salida. Y pongo la parabólica encima del cementerio. ¿Sabes quién llegaba a ayudarme ahí? Sí, a mí, a cuidarme. El dueño del cable de Ciudad Daly. El dueño de la emisora Colosato. Con Alberto Leiva. Sí, Alberto con el carajillo. El carajillo en esa época. Claro, claro. Trabajaba en un supermercado ahí, vendiendo verduras. Y él llegaba ahí, a cuidarme de noche. Y a poner videos. Porque era lo que él más te podía poner. Y empiezo yo ahí, pero yo nunca he tenido una visión comercial. Ese ha sido mi defecto. Yo nunca he sido una visión comercial. Hay una etapa muy importante, don Franklin, que es del noventa, noventa y cuatro, que yo salgo de... Ah, bueno, me quedé trabajando en el Hospital de Ciudad Daly. Y ya te dije que yo salgo del Hospital de Ciudad Daly en el noventa para irme de Cónsul a David Panamá. ¿Verdad? Yo fui Cónsul de Cónsul a David Panamá. ¿Cómo se da esto? Es muy interesante. Esto se da por dos situaciones. Como yo era corresponsal de la Extra, a mí me busca la gente y me dice, Don Juan, tenemos un problema con el Consulado Don David. Ahí no ayudan a los ticos para acá. Entonces les dije, me dije, voy a ir a hacer una investigación. Sí, vine, monté una chivilla y me fui para David. A ver de qué era la cosa. Me encuentro el Consulado, hablo con la Secretaria, y resulta que el Consul en esa época, ¿verdad? Estamos hablando del 88, 89, que estaban los problemas con Morirán y Bravos. Me encuentro que el Consul de Costa Rica es un señor ad honor, que había sido diputado, y que era dueño de una librería. Era una persona que no se iba a interesar en los problemas de los ticos. Entonces me vengo y hago un proyecto sobre la necesidad de tener en David un Consul remunerado, un verdadero poder. En aquella época estaba Oscar Arias y Rafael Calderón, y me hago amigo de Nicho Miranda, que después era el secretario personal de Oscar Arias. Y a mí no se consulado. Pero con tan mala suerte que no fui yo el Consul, porque en esa época era Oscar Arias, entonces nombran otro caramba de aquí, de Pérez, por cierto. Ya en el 90, entonces sí me nombran a mí como Consul en David, Panamá, y estoy cuatro años ahí. Pero estando ahí me vengo y quiero traerme el 36 para Pérez, en donde me lo traigo. Conecté la parabólica subiendo ahí por el enuesco, una cazuchilla que había ahí, y empezamos a dar señal al centro. Incluso recuerdo que una vez posegué un televisor de 14 pulgadas para que me mandaran cartas a ver hasta donde llevaba la señal. Yo estaba jugando, para que, sinceramente, uno juega a veces de casita. Usted le saquió una gran inversión, pero el otro está en gran, otro más grande, y el otro está en gran, otro más grande. Uno tiene las inversiones de acuerdo a las posibilidades. Pero yo no había invertido nada, sinceramente. Y le presenté un proyecto para venderle la frecuencia a Copeagri, que en ese momento no les interesó. Entonces, Ramón Coy, que estaba en Canal 2, que tenía Canal 2, Canal 29 y otros canales, que me dice que él me compra la frecuencia. Él te la compró. Vendémela. Eso sí, buscaba que la frecuencia sea a nivel nacional. Entonces, me fui, ¿a quién te llamaba Warren? Warren Murillo. Ya, se había mencionado ahí. Y me daba la oportunidad de que Canal 36 será a nivel nacional. Entonces, ya sí me senté a negociar con Ramón Coy. Y Ramón me la pagó, me recuerda que me pagó 11 millones en aquella época. Estoy hablando de 92, más o menos, 93. Es el único que me pagó Ramón por la OHF 36. Y él la tiene operando en Iberia. Eso ha sido más o menos Don Franklin. A grandes rasgos, después ya me desaparecía esa parte de la comunicación y termino prácticamente trabajando en migración a extranjería. Porque en los cuatro años, cuando estuvo José María Friberes en el pueblo, yo me dediqué a otras actividades. Yo, Franklin, yo he hecho periódicos. Sí. Así como la estrella de Perú. Yo, para montar un periódico, no tengo ningún problema. Porque no soy periodista porque nunca quise ser, porque en aquella época un montón se colaron sin universidad. Pero yo nunca me preocupé, nunca me interesé mucho en eso. Pero, ¿qué te digo? Siento que mi vida ha sido buena, Franklin. Ante que me lo pregunté, voy a hablarte un poquito de mi barba. Ha sido un pleito constante con mis hijos porque no me la corto la barba. Pero mira qué interesante, Franklin, es que yo tengo un parecidillo a Santa Claus. Y estaba precisamente en el banco antier y llega una chiquita, se para, está con la mamá y me da la mano, una chiquita como de unos cinco años, seis años. ¿Cómo está?, me dice. Bien, usted, mamita. ¿Usted es Santa Claus? Digo, no, yo no soy Santa Claus, pero soy un buen amigo de él. Si usted se ha portado bien, yo le voy a traer regalitos, que el de Santa Claus le traiga regalitos. Se ha portado bien y vuelve a ver a la mamá. Una vez estando en San José también, en Pizza Hut, un chamaquillo ya un poquito más grande, llega y me da la mano. Y se va donde los papás y le dice, mire, acabo de saludar a Santa Claus. Eso es bueno. Que nuestros niños todavía tengan esa ilusión, esa idea de que siguen siendo niños, Franklin. De que ellos creen en un hombre bueno. Entonces, si a mí me dijeran que parezco barrabazo o alguno otro de esos monjes, la cosa sería diferente. Es fea la cosa. Sí, pero parece que parezco a Santa Claus. ¿Cuánto tiempo tiene? Dos años, don Franklin, de que no me la toco. ¿Y sus hijos quieren que salgan? Ah, sí. Dos años que no me la toco. La he tenido, me la corto, la he tenido, me la corto, pero ahorita tengo dos añitos de que... ¿Te gusta? Es parte de tu personalidad. Es parte de lo mío. Ya yo no creo que yo me la corte. Sí. Me voy así. Sí. ¿Cuántos hijos tiraron? Yo tuve cuatro matrimonios. Cuatro matrimonios. El primer matrimonio tuve... Tuvimos, ¿verdad? La mujer y yo tres hijos. En el segundo matrimonio uno. En el tercer matrimonio dos. Y en el último, que me casé con una norteamericana, no. ¿Cuántos cuatro hijos? Son como siete hijos. Como siete hijos. Ya. Actualmente, don Juan, este... Bueno, ¿ya está pensionado? Yo me jubilé en el 2012. Yo trabajé aquí 15 años como jefe de la Oficina de Migración Extranjería. Puedo decirte que hice un buen trabajo porque todavía la gente... Me dedico a eso, Franklin. Sí. A hacerle residencia a los norteamericanos y ayudar a alguna gente que me llama y me consulta. Y... ¿Vos sabes que las pensiones de la caja son muy malas? Sí. Como las pensiones de lujo son malas. Pues no, no soy malo. No puedo ser malagradecido, pero no tengo una superpensión. Y aparte de eso, este... Trabajo en el tema este de hacer residencias y me va más o menos bien. Un día en la vida de Juan Flores. Un día en la vida de Juan Flores, don Franklin. Mire que... Es que todos han sido buenos, Franklin. Yo no he tenido días malos. Todos han sido buenos. Actualmente que ya estás... Ya descansando porque... Es una persona que ha sido de mucho trabajo. Te has empeñado en lo que haces, lo haces bien. Actualmente te levantas tarde. 9 de la mañana. ¿No estás tranquilo el día? No. Yo me levanto... Yo tengo una... 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 Una suerte, Franklin, de que tengo muchos amigos en Facebook. Y casi todas amigas. Y mantengo un contacto como con unos 100 amigos. Esa carambada que nos mandamos el mensajito, que buenos días, que buenas noches, que... Esos amigos permanentes, constantes. Entonces yo me levanto, me despierto como 7 y media, pero me quedo en la cama en ese vacilón. En ese vacilón. Porque es que ya no tenés nada que hacer, Franklin. Sí. Ya no tenés nada que hacer, que... Que... Que vivir... Tranquilidad. Soy un hombre soltero. Después de cuatro matrimonios. Eso te iba a preguntar, este... Ahorita estoy solterito y sin compromisos. ¿Te vas a quedar sin soltero? No sé. ¿No te hace falta, este... Una compañera? Tal vez... Oye, aquí no le hace falta una ama. Ajá. Pero así como compromiso serio, ¿no? Ya estoy muy riquito. Sí. Pero sí, bienvenidas las muchachonas. ¿Cuántos años tiene usted? Seis, seis. Sesenta y seis años. Bien vividos. Bien vividos. Bien vividos. Eh... Hecho... Tonteras, como la mayoría de seres humanos. Hemos cometido errores. Eh... Pero sí, estoy... Estoy feliz, Franklin. Muy agradecido contigo. Muy agradecido contigo por darme esta oportunidad. Porque... Sí he tenido una buena vida. Eh... Soy de principios cristianos muy fuertes. ¿Sos religioso? No. ¿No? No soy muy metido... ¿Asistir a alguna iglesia? No. No. ¿Cree en Dios? Sí, sí. Toda mi familia es evangélica. Y hay muchos pastores en mi... En mi familia. Ajá. Yo soy tal vez... La vejilla... No lo voy a decir negra, pero gris. Dentro de la familia. Porque no... No me congrego. Nada más. Ese es mi pecado. Pienso yo, no congregarme, no ir a la iglesia. ¿Le teme a la muerte? ¿Ah? No. ¿Le teme a la muerte? No. Todos le tememos a la muerte, pero no, no. Tal vez cuando se nos... Ay, un dolorcito. Ay, Franklin. Voy a ir al hospital porque dicen... Apenas el doctor te pone aquí y... No, no, no. No está bien. Ya no sale contento. Todos tenemos un temor a morirnos. Es obvio. Pero así como... Toda la noche me encomiendo a Dios, Franklin. Y digo que si es el último día, pues que... Me recibo en su santo seno. Ajá. ¿Qué le faltó por hacer a Juan Flores? Si devuelve el cassette... Si... Regresaría. ¿Qué se le quedó por hacer? Se me... Iba a ser médico. Tuve la oportunidad de ser médico. Ajá. Eh... Tuve la gran oportunidad. Incluso fui a que... Y me iba a dar una beca para ir a estudiar a la... A una universidad de Rusia. Ajá. Porque me estaba patrocinando un doctor... El doctor Plutarco Elida Meléndez Cerdas de Limón. Ajá. Me estaba patrocinando. Fui a hablar con... Con el decano de la facultad de medicina. Pero en esa época tenía 16 años. Iba a cumplir 17. Mamá no me dejó ir. No lo dejó. Eh... Pero no me dejó ir. Eh... No me dio el permiso de salida. Ya. Y es porque Franklin... Yo fui el sustento de mi mamá y de mis hermanas. Si yo me iba, no había quien las mantuviera. Ajá. Entonces por eso. Ajá. Por eso no... No fui médico. Ya. Pero yo era sido un muy buen médico. Sí. ¿Cuántos hermanos? Tengo tres hermanas. Tres hermanas. Sí, tres hermanas. Ajá. De dos años para atrás. Ajá. Ajá. ¿Algún personaje que le haya inspirado a usted en su vida? ¿Lee usted libros? No. No. Soy mal lector. Mal lector. Sí. No leo libros. Ajá. ¿El amor de su vida? No. No lo he conocido. No. No. No, vieras que no, Frank. Tengo que ser honesto. Que me perdonen las tres, las cuatro esposas. No, no, no... No he conocido el amor de mi vida. ¿Algún político? Doctor Rolfo Hernández. Ajá. ¿Algún amigo? Eh... De esos amigos que en realidad están en las buenas y en las malas, pero... Tengo un amigo en Ciudad Neily, Peluche, Oscar Esquivel Valverde. Es un gran amigo mío. Ajá. ¿Qué le falta al Cantón de Pérez Celedón? Eh... Al Cantón de Pérez Celedón le falta empleo, le falta este... Hablar menos y trabajar más a los que están en los medios de comunicación. A los que usan el Facebook y las redes sociales que se dejen de tanta ladería y que trabajen más. A los políticos del Cantón que sean más honestos con el trabajo. Que no trabajen por votos, ¿verdad? Que si tienen que hacer una obra lo hagan porque es obligación de ellos hacerla, ¿no? Por irle a decir a una comunidad, te vamos a hacer esta calle pero votas por nosotros, que eso es inmoral. Eh... Que no sigan eh... quitándole pedazos al parque. Ahí vi que hicieron un... una... un tipo de oficina en el parque. Creo que va a ser para turismo. A alguien se le ocurrió coger unos metros cuadrados de ahí esos malos señores. Porque a otros se le va a ocurrir agarrar otro pedazo, hacen otra oficina y al final el parque no es para eso. Ya que tengo la oportunidad de decirles lo digo. Ahí van a hacer una oficina creo que de turismo. De turismo, sí. Entonces, el parque no es para eso señores, el parque es para que lo disfrute el pueblo. Si empiezan a quitarle pedacitos a algún ocurrente se le ocurrió eso. Y es... y es lo que tenemos al país mal, don Frank. Por las ocurrencias. Ajá. Las aplauden y entonces después estamos todos mal. Ajá. ¿Ha progresado en aquellos tiempos ahora? ¿Cómo ve el... el progreso de Pérez Celodón? Bien, sí. Yo por lo menos recuerdo... es que ya yo llegué cuando casi todo estaba construido, sí. Yo pienso que... Cantones empresas han llegado... Sí, sí. Pero le hace falta más. Es decir, es un cantón que... que antes estaba muy bien. Ajá. Pero ha ido decayendo, decayendo, decayendo y ahora da tristeza. El montón de jóvenes que están sin empleo, Franklin. Cuando piden un currículo van 100, 200 jóvenes. Y no hay cosa más terrible que tener jóvenes. Yo tengo una hija que es enfermera profesional. Ajá. Tiene dos años de graduada y no tiene trabajo. Una chiquilla de 23 años. Dichosamente me tiene a mí que puedo ayudarle económicamente para las necesidades básicas. Ajá. Y que no estudió con beca ni nada. Digo, con préstamos. Pero en eso los políticos tienen que ser un poquito más serios. Ajá. En ver cómo la economía surge un poquito más. Ajá. Y hablarle a la gente con la verdad, Franklin. El problema es que si hablamos... No se le habla a la gente con las verdades, la cosa anda mal. ¿Tiene razón la gente en este tiempo de no creerle a los políticos? Mucha razón, don Franklin. Tiene mucha razón. Porque... Por ese clientelismo. Si no sos amigo del político, no te ayudan en nada. No te arreglan el camino. Bueno, hay muchas cosas. No tenemos tiempo para hablar de ellas, pero... En este momento el país está metido en un... En una desesperanza muy grande de... De... De la clase política. ¿Verdad? Una desesperanza muy grande. Mucha robadera de dinero. Ocurrencias, Franklin. Las ocurrencias son las que hacen que el país ande mal. Y que no tenemos un capitán que nos logre sacar adelante. No lo tenemos. O sea, nosotros necesitamos a alguien que enderece la barca. Va a ser difícil que en cuatro años... Cualquier persona que llegue a la presidencia lo saque. Pero por lo menos que no se hunda más, Franklin. Lamentablemente son cuatro años. Un año acomodándose. Un año, dice, para gobernar. Y dos años de política. Desgraciadamente. Franklin, mire, le estoy muy agradecido. Sinceramente. Y a usted tienen que hacerle un programita de estos. Porque usted no tiene que pasar de director. Sino que más bien sentarlo aquí. Para que hable de toda su vida. Porque creo que mucho tiene que hablar. En realidad, ha hecho un buen trabajo con esta... Fue una idea suya. Yo recuerdo cuando usted me hablaba de su idea. Y sé los millones que tiene invertidos aquí. El poco apoyo que recibe de los empresarios de aquí. Prefieren gastar plata en otras tonteras. Pero ya es un bonito trabajo. Te gusta. Estás haciendo lo que te gusta. Que es lo más importante. Hacer lo que a uno le gusta. Y ya cuesta mucho. Ya usted pasó la prueba. Ha sido una prueba muy dura, me imagino. Pero no ganará millones. Pero por lo menos ahí va haciendo lo que le gusta. Como otros. Como el señor del periodiquito. Y otros que luchan. La comunicación rural es una lucha. Sí, claro. Porque las agencias de viajes no les ayudan. Agencias de publicidad. Perdón, las agencias de publicidad no les ayudan. Pero yo le agradezco sinceramente don Franklin. Que me haya invitado. Es un noble gesto. Y ahí quedan muchas cosillas. No todo ser humano es tan bueno. Hay que tener eso presente. Todos tenemos nuestras cosas. Pero tenemos que dar lo mejor de nosotros. Si damos lo mejor de nosotros. Podemos sacar a este país adelante. Yo pienso así. Juancito. Dilecto amigo mío. Exactamente. Muy amable, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y muchos éxitos. Muchas gracias. Hemos conversado aquí en Televisor Al Sur Canal 14 con Don Juan Flores Padilla. Gracias por su amable atención. Que Dios bendiga sus hogares. Muchas gracias. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Heaten de ayuda. laser, ya no. Mira también. L oro en la diary.